Tú me has llamado, Señor, aquí estoy. Iniciemos este recorrido por las congregaciones religiosas de nuestra Arquidiócesis de León con una nueva misión, un nuevo carisma, pero la misma alegría de seguir a Jesús. Esto es Coinonía. Iniciamos. Amigos de Radio Cristo Rey, nos encontramos en tu programa Coinonía. Estamos en estos momentos en el monasterio de la Orden Contemplativa de la Visitación de Santa María. Queremos que conozcas un poco más sobre esta forma de vida consagrada, ya que el programa pasado tuvimos la oportunidad de conocer un poco más sobre una congregación en donde ellos tienen su pastoral en colegios, en parroquias y también en catequesis. El día de hoy queremos mostrarte cómo dentro de la vida consagrada, recordando que los diferentes carismas que hay en la iglesia nos muestran cómo Dios quiere que se pida y cómo Dios quiere actuar en cada uno de las diferentes órdenes y congregaciones. Hermanas, mucho gusto de estar con ustedes. De verdad que para nosotros es un placer conocer más sobre su congregación, sobre su orden. Les pediría de favor, platíquenos primero, ¿quiénes son ustedes? ¿Cuál es su nombre? Dios es bendito para todos los que no nos conocen. Yo me presento, soy la hermana María Angélica Mosqueda González, desde luego de la Orden de la Visitación de Santa María. En estos momentos, pues soy la superiora, ya tengo tres periodos de tres años siendo la superiora. Y a mi derecha está la hermana. Soy la hermana María Elia Casas Sánchez, en este momento soy la maestra de novicias con algunos otros cargos también y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. De este lado está la hermana. Mi nombre es hermana María Imelda Luna Jiménez, también de la Orden de la Visitación de Santa María de León, Guanajuato. En este momento, nuestro Señor me ha pedido el servicio de ser encargada de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Para conocer un poco más sobre esta orden, nos pueden platicar cuándo nació, cuándo fue fundada y sobre todo, ¿quiénes son los fundadores? Por favor. Bueno, yo voy a comenzar. Nuestra orden nació en Francia. Fue fundada el 6 de junio de 1610. Y ahorita estamos compartiendo con ustedes la alegría de estar cumpliendo o de estar viviendo un año jubilar, casi doble. Uno por nuestro santo fundador, San Francisco de Sales, que cumple 400 años de su nacimiento al cielo, el 24 de enero. La Santa Sede nos ha concedido un año jubilar, que es del 24 de enero al 28 de diciembre de este mismo año. Y el 23 de enero, nuestra santa fundadora, Juana Francisca Fremio de Chantal, cumplió 450 años de nacimiento. Entonces, tuvimos ya nuestra apertura del año jubileo, vino el padre Juan Rodríguez en ausencia de nuestro señor obispo, porque estaba enfermo, y él nos ha abierto la puerta santa. Ahorita tenemos la gracia de participar con ustedes, de compartirles, que pueden estar viniendo, ganar la indulgencia para ustedes o para sus difuntos a través de este año. Y también queremos compartirles un poco más de su vida, de los fundadores, ya que pienso que aquí en América Latina, pues, sí es conocido, pero no tanto como quisiéramos. Entonces, les queremos dar a conocer. Hermanas, ¿por qué el nombre que lleva su orden? Bueno, nuestro santo fundador tomó el misterio de la visitación de la Santísima Virgen para ponérnoslo, porque él miró que en ese misterio encontraba las virtudes que él quería que nosotras viviéramos. Esta congregación era una respuesta a las necesidades de aquel entonces. Entonces, estamos hablando de 1610, la mayoría de las congregaciones en aquel entonces fundadas, pues, eran de vida contemplativa muy austera. Y ya él se dio cuenta, San Francisco de Sales era director de Almas, entonces se dio cuenta que muchas mujeres que tenían el deseo de aspirar a la santidad, no lo podían hacer porque su condición física no les ayudaba. Otra de las condiciones era que entraban, pues, mujeres solteras, vírgenes, y muchas, pues, las viudas, las enfermas no podían ingresar a ninguna congregación. Entonces, él al fundar la orden de la visitación, abrió una puerta para todas las viudas que quisieran vivir, o que fueran llamadas a una santidad más, pues, más concreta, en una orden siguiendo unas reglas. Entonces, él funda la orden de la visitación. Nosotros tenemos la cualidad o la característica que muchas congregaciones no tienen. Aceptamos personas mayores, aceptamos personas con alguna debilidad física, pero que tengan vocación. Eso sí es importante aclarar. No es aquí hospital, tampoco es asilo. Son personas que Dios llama a un estilo de vida a la perfección, que nos llama a la santidad. Y no importa que no tengamos buena salud, no importa que no tengamos la edad requerida, como en otras congregaciones que tienen que ser joven y con buena salud. Aquí en la orden de la visitación sí aceptamos personas adultas mayores, pero que sean verdaderamente llamadas por Dios. Hablando ya de la orden, ¿cuál es el carisma que tienen ustedes? ¿Cuál es el apostolado, su misión en la iglesia? Bueno, yo podría decir que nuestro primer apostolado, según nuestras constituciones, es el testimonio a la iglesia. Nuestro santo fundador nos dice que debemos ser hijas de oración, o sea, es ayudar a la iglesia con la ala, nuestra entrega, por medio de la oración, la alabanza divina, que es el canto, el rezo del oficio divino, que tenemos todas las horas litúrgicas. Eso es en primer lugar. Además, nuestro Señor se dignó en sus revelaciones a nuestra santa hermana Margarita María de Alacoc, francesa también, encargar a la orden de la visitación la misión de difundir esta devoción, de establecerla, diríamos, legalmente en toda la iglesia. Entonces, entonces, la orden de la visitación, también unida a las sociedades del Sagrado Corazón de Jesús, que son los jesuitas, los padres jesuitas, tenemos esta misión de difundir la devoción al corazón de Jesús por diferentes medios. Uno de ellos es la archicofradía de la Guardia de Honor, pues de la cual ya quizá muchos tengan conocimiento, que es procurar por este medio, dar al corazón de Jesús amor y reparación, expiar los pecados del mundo, el olvido, la ignorancia, el desamor de tantas personas que no lo conocen, y más ahora que pues tratan más bien de sacarlo de nuestra sociedad. Entonces, una de nuestras misiones principales, trabajando con la ayuda de los seglares, que son los principales protagonistas de esta obra, es por medio de ellos que se da, difunden este amor y devoción al corazón de Cristo, en toda la iglesia. ¿Verdad? Con esta misión específica que tienen en la iglesia, muchos se podrán preguntar, bueno, ustedes se encuentran encerradas en su monasterio, ¿cómo poder difundir entonces esto que les está pidiendo, pues su santo fundador, que también esta devoción, cómo se puede expandir, pero ustedes estando aquí adentro? Esa pregunta se le hizo Santa Margarita María al Sagrado Corazón de Jesús, cuando él mismo le dijo, este, te hago heredera, te constituyo heredera de los tesoros de mi corazón, y tú serás la encargada de, o la discípula muy amada de extender esta devoción en mi iglesia. Y ella le dijo, ¿y cómo voy a hacer si yo estoy encerrada? Y le dijo, yo te voy a mandar a mi fiel amigo, y le mandó al padre de la Colombier, y por eso se unieron la visitación y los jesuitas en esta difusión de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Sin embargo, doscientos años después hubo una hermana, María del Sagrado Corazón de Jesús, que tuvo una visión intelectual de formar la Guardia de Honor. La Guardia de Honor es una respuesta a todas las solicitudes que el Sagrado Corazón de Jesús le dijo a Santa Margarita. Y la Guardia de Honor desde el principio, o desde su fundación, comenzó con la ayuda de personas seglares. Es una asociación religiosa para gente laica, pero está dirigida por nosotros, los monasterios de la visitación. Sin embargo, sí nos apoyamos mucho con gente laica. Y son nuestros brazos, nuestros pies, que van a las parroquias, a invitar gente, a hacer muchas cosas. O sea, realmente trabajan mucho por extender la devoción al Sagrado Corazón. De una vez se los voy a decir, estamos, vamos a abrir una escuela de espiritualidad, de Sagrado Corazón de Jesús, aprendiendo desde el corazón. Y es para formar a nuestros guardias, a nuestros heladores, y para invitar a toda la gente que se interese en esta espiritualidad de Sagrado Corazón, a profundizar un poco más en lo que, pues él mismo dijo, es un océano infinito, de tesoros abiertos. Y le dijo a Santa Margarita, reparte sin temor a que se acabe. Entonces, esa es nuestra misión, repartir, mostrar, enseñar lo que el Sagrado Corazón de Jesús tiene encerrado para todos los hombres, que experimenten el amor de Dios y que nos abramos todos a su acción. Ok. Hermanas, yo tengo una duda, y eso yo creo que mucha gente lo llega a tener. ¿Cómo es vivir en un encierro en su monasterio? Porque mucha gente se puede preguntar y decir, pues es que están como encarceladas, lo cual obviamente no es cierto. Yo sé que la vida en un monasterio es muy divertida, también es de oración, es de trabajo, pero también es mucho de entregar la vida, o sea, la vida personal para entregarla a la comunidad y a la iglesia. ¿Qué nos podrían platicar ustedes de esta forma de vivir así? Bueno, nuestra vida es muy hermosa. Desde luego que se necesita un llamado. Cuando Dios llama, Él se compromete a dar las gracias necesarias para vivir ese llamado. Y cuando uno es llamado, está haciendo lo que uno, o sea, se siente uno realizado, se siente uno pleno, se siente uno satisfecho. Es cierto que estamos encerradas, es cierto que renunciamos a muchas cosas lícitas que pudiéramos tener, un trabajo, una casa, un carro, las comodidades que ofrece ahorita la sociedad, el prestigio, el honor, pues no sé, tantas cosas superfluas que pensamos que son necesarias. Pero que ya cuando uno ve o experimenta algo mejor, pues eso lo tira uno porque, como dice San Pablo, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Pero esa es una experiencia que cada persona tiene que tener para poderlo hacer. Porque si no lo tiene, siempre va a estar diciendo, ay, si me hubiera casado, ay, si tuviera mi trabajo, ay, entonces no, no se trata de eso. Es la vocación, es el llamado, es la gracia de Dios que nos hace vivir de manera plena, satisfechas, realizadas, mirando lo que dejamos sin añorarlo, sin nada, sino con gusto. San Pedro le dijo, nosotros que hemos dejado todo, este, ¿qué nos vas a dar? Y Jesús le dijo, el ciento por uno y después la vida eterna. Eso lo estamos viviendo nosotros ya desde ahorita. También le dijo, con penas, persecuciones y demás, que también nos toca. Pero al final de cuentas, con Cristo, pues adelante, yo pienso que, y todas lo hemos experimentado, todas tenemos, lo vemos en los santos, sufrieron mucho, pero estuvieron felices, estuvieron contentas. Santa Margarita, nuestra santa hermana, lo decía, vida sin cruz, es vida sin amor. Y vida sin amor, no vale la pena de ser vivida. Entonces, siento, que hasta cierto punto, lo que tengamos que sufrir, lo sufrimos por amor a Cristo, por amor a las almas, y eso mismo nos hace ser felices, nos hace ser contentas. Estamos contentas con el llamado que Dios nos ha hecho. No sé si alguien quiere agregar algo, porque yo me leo. Bueno, este, el llamado a la vida contemplativa, pues no siempre se manifiesta con una alegría, o con un deseo de la entrega. En mi caso, por ejemplo, yo escuchaba hablar de monjas de clausura y no las quería ni ver ni oír. Una vez estaba en una cafetería, entraban por un lado y yo me salí por otro. No las quiero ver. Escuchaba la palabra clausura y se me paraban los pelitos de punta. Yo decía, ay, qué horror, estar encerrada. Entonces, yo dije, contemplativa no, ni para nada. Esas están encerradas y sin hacer nada, son unas inútiles. Este, no, no, yo de ninguna manera. Entonces, yo ingresé a una congregación de vida activa. Pero entonces, ahí me di cuenta de que aquello no me llenaba. No me llenaba, este, de ninguna manera. Sentía un vacío. Y entonces, me fui de misiones, así como a las rancherías, así dije, a lo mejor nuestro Señor esto quiere. Pero aún allá, aún dándome desde la mañana hasta en la noche, con cansancio, este, y muchas, y muchas cosas, privaciones, yo sentía que el vacío, y también sentía que las palabras que yo les decía a las personas, si no van acompañadas de oración y sacrificio, son vacías. Por un lado les entra, por el otro les sale, y uno no hace nada. Entonces, comprendí que lo que verdaderamente alimenta la vida apostólica es la oración y el sacrificio. Pero con todo, pues yo no quería ser monja de clausura. Vine a hacer una experiencia nada más porque dije, bueno, tengo que buscar la manera de por qué tengo este vacío, qué es lo que quiere el Señor de mí. Entonces, vine a hacer una experiencia por como diez días, y cuando yo llegué, lo que más me extrañó, encerradas y tan felices, nunca había visto personas tan felices, tan contentas, y yo decía, pero cómo puede ser si están encerradas. yo no lo podía creer, no salía de mi sorpresa. Nunca había visto personas tan felices, tan contentas y encerradas. Y entonces, ya después que empecé a salir de la sorpresa, ya después yo estaba igual que ellas, feliz, contenta, encerrada. y luego decía yo, ay no, que el mundo no nos tenga lástima, somos tan felices, que no nos tengan lástima, no para nada. Entonces, y vi que la vida es un, es oración, trabajo, este, convivencia, y, y me sentí muy feliz aquí. Después empecé ya con tentaciones y eso, y me fui otra temporada a mi casa. Pero allá afuera ya no pude, ya no podía ni respirar el aire del mundo, ya no, yo ansiaba estar ya otra vez aquí. Y entonces ya me vine, pero, al principio era como esa repugnancia de que, ay no, qué horror las, las deseclosura. Y entonces, y después que ya viví la experiencia, comprendí que era otra cosa, que yo para nada estaba entendiendo lo que eran las monjas contemplativas. Y entonces, y ahora, este, pues somos muy felices. A veces nos reímos tanto que hasta lloramos de risa, nos salen las lágrimas de risa. y realmente, pues, es una vida de trabajo, trabajo no mucho, porque, pues nosotros vivimos en nuestro trabajo, ¿verdad? no, y, pero somos felices, y, pues eso les puedo contar, y, y es hermosa la vida contemplativa, porque, ningún día es rutinario, ningún día se parece a otro día. Cada día es nuevo, y es nuevo, porque cada día Dios te habla de manera distinta, cada día aprendes algo nuevo de Él. Entonces, Dios es un océano, un océano que nunca acabas de, de comprender, que es un océano infinito, que, nunca acabas de entender a Dios, siempre encuentras en Él cosas nuevas. Entonces, y aquello te emociona, te entusiasma, y quieres navegar en ese océano del amor de Dios, y es un, una cosa que, nunca acaba uno de descubrir a Dios, nunca acaba de amarlo, es una cosa que, pues no se va a completar hasta la vida eterna, pero, realmente, es muy hermosa la vida contemplativa, y es, y es, y está muy feliz aquí, este, no hay que tener miedo, como yo tenía, no, este, es otra cosa muy distinta, este, llena de amor, de plenitud, de todo. Eso, eso que dice la hermana, es, este, una de las cualidades que tiene esta orden, este, últimamente, yo he visto en el, los previdas que dan oportunidad, o van a, llevando un acompañamiento y todo, nosotros también, también a veces llevamos algún acompañamiento, hablamos con alguna, muchacha o algo, pero nosotros podemos admitir a las mujeres que necesiten hacer un retiro, o a las jóvenes que tengan la curiosidad de conocer la vida contemplativa. Yo vine por ocho días de pura curiosidad a descansar, y ya tengo ahorita 34 años, muy contenta y muy feliz. Yo dejé mi trabajo y dejé, pues, todo lo que tenía, que ahorita digo, pues no era nada, pero he tenido en la vida religiosa muchas cosas, pues no, estoy muy contenta, la vida religiosa me ha dado muchísimo. Entonces, este, pues yo invito a todas las muchachas que, de alguna manera, tengan la curiosidad de conocer lo que es la vida contemplativa, pues que se den la oportunidad de venir y conocer. Cuando uno quiere elegir, por lo menos tiene que tener dos opciones, no elige uno solamente con una cosa, tiene que tener por lo menos dos opciones y hay que conocer. Y, por lo menos para poder elegir algo. Este, generalmente se nos educa para la vida matrimonial, es la primera opción, pero hay que tener otras opciones. Este, y, y realmente con nosotros, pues no pierden nada, ni creen que pierden su tiempo. Sí pueden aprender muchas cosas, y, no es para que se queden, sino para que conozcan, y puedan tener otras experiencias buenas de vida. Únicamente quiero agregar, que esta entrega de que ha hablado nuestra madre y nuestra hermana Elia, es un proceso. El Señor es el pedagogo más excelente que podemos conocer. Él lleva al alma, poco a poco, según los mismos dones, según la misma naturaleza humana que ella nos conoce, nos va haciendo adentrar en ese abismo de su corazón, poquito a poco, poquito a poco. Y, finalmente, pues, yo compararía también mi vida consagrada, lo que es la raíz en el árbol. Una raíz en sí misma no aparece al exterior. Sin embargo, cortarle la raíz al árbol, y a ver qué sucede con las ramas y los frutos, que son los que están al exterior, luciéndose, diríamos, son atractivos. La raíz en sí misma no es atractiva, pero es la que fecundiza, por medio de la vitalidad que envía a esas ramas y sus frutos, pues, la vida. Entonces, quita la vida de oración, la vida de entrega, escondida, ¿verdad? Pues, diríamos que el árbol se echa a perder, ¿verdad? Entonces, nuestra misión es enterradas con Cristo. Entier. Sí, así es. Vemos, y yo creo que la gente va a coincidir conmigo, de que la vida contemplativa es a veces un misterio. Y, bueno, la vocación en sí es un misterio, ya eso lo tenemos que entender. Pero creo que la vida contemplativa todavía tiene más misterios, porque, bueno, para nosotros es desconocido el hecho de qué es lo que hacen ustedes, al menos de que una jovencita quisiera postularse para poder entrar o conocerla, pues, conocería un poco más de su vida. Pero la mayoría de la gente no conocemos qué es lo que pasa al interior y qué es lo que pasa en ese proceso vocacional de una jovencita que quiera aspirar a la vida contemplativa. ¿Les parece si vamos a una pausa? Y ahorita regresamos. Hacemos una pausa y seguimos con más de Coinonía a través de Radio Cristo Rey. Descubre más de la vida sacramental y la sociedad. Conoce más de nosotros, de los detalles que son importantes en la cotidianidad. Escúchanos todos los miércoles. En punto de las nueve de la noche. Vida, sacramentos y sociedad. Solo aquí, por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Católica de León. Cultura. Arquitectura. Estilo dogmático. En un enfoque del arte sacro. Pasar fronteras y presentar los elementos y recintos artísticos estatales, nacionales e internacionales. Es alabarte. Escúchanos todos los sábados en punto de las doce del día. Bajo la conducción de Fabián García. Solo aquí, a través de Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Católica de León. Con la misma alegría, continuamos con más de Coinonía. Continuamos aquí en tu programa, Coinonía. La verdad, yo estoy muy emocionado al conocer más sobre esta orden. También estoy muy emocionado porque soy devoto del sagrado corazón de Jesús. Pero el conocer que hay alguien, que hay personas que nos pueden ayudar todavía a conocerlo más, a consagrarnos, pero también que nos cuenten su testimonio vocacional, es emocionante. Quédense con nosotros y vamos a continuar con esta entrevista a nuestras hermanas de la orden de la visitación de María Santísima. Santa María. Hermanas, ¿podrían contarnos un poco más sobre su testimonio vocacional? Sí, con mucho gusto yo quiero aportar algo del testimonio de mi vocación. Pues yo sentía llamada de Dios, diría que prácticamente desde mis primeros años, cuando hice la primera comunión, ya la hice grandecita, tenía diez años. La primera vez que conocí el corazón de Jesús, fue en una pequeña estampita que me mostró la catequista. Y me impresionó tanto, que yo creo que fue la semillita que abrió el amor al corazón de Cristo. Él me fue llevando, primero, conocí a las religiosas hijas del sagrado corazón de Jesús, que es fundación aquí de León, Guanajuato. Ellas se dedican a la orientación sociomoral de la joven. Yo entré muy joven, tenía 16 años, cuando ingresé a la congregación. Y, pues les confieso que yo no estaba enterada de que había vida contemplativa. No estaba enterada yo. Entonces, ingresé a la muy jovencita, mi formación fue un poco larga, porque no podían recibirme a profesión, y a noviciada hasta que tuviera edad adulta, 18 años, 21, parece que antes era 21. Después que ya logré llegar a la profesión, yo sentía también dentro de mí que aquel apostolado, que era muy bello y muy de actualidad, porque la orientación de la joven es un trabajo que siempre se va a necesitar. Ahí reciben muchachas con problemas de drogadicción, de prostitución, de orientación social. Pero yo aquello, a pesar de ser muy bello y muy útil, no me llenaba el alma. A mí me sacaba de quicio, por decirlo así, estar en la iglesia y no poder hacer oración, porque tenía 70 niñas jovencitas que cuidar. Las chiquillas normales, de edad se dedicaban a rayar las bancas, a jalar el perro a sus compañeras. Entonces, las religiosas que estábamos a sus lados, a un costado de la iglesia, estate quieta y mira que no, por ahí no va, y a mí eso no me llenaba. Yo tenía hambre de estar dedicada únicamente a nuestro Señor, de decir, yo quiero hacer una oración, ver al Santísimo, hacer realmente oración, estar como María a los pies de Jesús, y esa misma oración, pues, para bien del prójimo, desde luego, no egoístamente, pero por ahí empezó mi lucha. Me tardé tanto en descubrir a la visitación de Santa María, a pesar de que estamos aquí en León. Yo no sabía, yo tenía entonces treinta y tantos años, pero yo ya me sentía vieja, dije, ya nadie me va a querer. Y providencialmente, un día de la congregación, me enviaron por unos churros, que aquí nos regalaron, churros para los puerquitos, que se los dábamos con los desperdicios de comida, y fue cuando me enteré, de que la visitación recibió personas adultas, pero el proceso del ingreso, se tardó todavía como otros diez años, porque no me permitían mis superiores, no me permitían. Entonces, bueno, ya la historia es muy larga, pero ya no la alargo más. Finalmente, después de esos diez años, logré ingresar a este monasterio, y pues ya, yo desde luego sentí, esto es lo que yo quería, ¿verdad? No ser Marta, sino María, estar específicamente con Él, y este es mi mundo, la alabanza divina. Me atrajo principalmente eso, el coro. Veía con la vida, es como las películas de las monjitas, cantando, me atraía tanto el coro de los monasterios, y pues desde entonces, la verdad que si me muriera, naciera cien veces, cien veces volvería a ser visitante, andina, ¿verdad? Y de la visitación de Santa María, y este es mi lugar. Gracias a Dios. Mi experiencia es un poco distinta, yo era una muchacha pues normal, frívola, vanidosa, coqueta, me gustaba vestir de manera muy atrevida, era la segunda muy mimada de mis papás, muy cuidada de mi papá, porque ya como me miraba, sí me cuidaba bastante. Y bueno, yo también tenía, tuve muchos pretendientes, y también por eso mi papá yo fue que me cuidaba, este, y, pero no, yo nunca me, no me, no me sentía, pues era demasiado orgullosa, demasiado egoísta, no sé, este, como que sentía que ningún hombre era capaz de llenarme, así desde un principio lo sentía, y pues como que no, con todo, sí tuve un novio, este, justo cuando me vine, a mí me invitaron a un retiro a un monasterio, y yo me lo imaginé como en las películas, dije, hay un monasterio de estar este, pues no sé, yo estoy de Salamanca, Guanajuato, trabajé en Pemex, estudié técnico instrumentista industrial, y, y allí hay un convento, el ex convento de San Agustín, entonces cuando me dijeron que era un monasterio, pues yo no sé por qué me lo imaginé, como el ex convento de San Agustín, todo de cantera, oscuro, sombrío, así como, pues tenebroso, misterioso, y dije, yo voy a ir a ver cómo es allí, y vine, y pues para mi sorpresa, pues era muy distinto, porque ustedes ven el monasterio, no es ni tenebroso, ni oscuro, ni nada, pero sin embargo, la presencia de las hermanas me gustó mucho, el entrar a la iglesia, yo sentía la presencia de Dios muy viva, que hasta me dio miedo, dije, ay, quizá que, como que no, pero dije, bueno, ya estoy aquí, también me acuerdo de algo que hice, este, no sé por qué, yo fumaba, y justo en la puerta de la entrada, me fumé el último cigarro, porque dije, no me van a dejar fumar en ocho días, así de que, digamos, aquí me lo, me lo, me lo fumo, venía yo con mi hermana y dos primas, y este, dijeron, ay, que payasa, dije, pues es que ni modo de, que tal que me, no, yo dije, yo aquí me lo fumo, y era el último, ya no tenía en la cajetilla otro, entonces dije, pues antes, y como ya no tenía, dije, pues va a ser el último, y de hecho fue el último, yo no he vuelto a probar el cigarro, nada más de las personas que vienen a fumar aquí, pero es algo que, que me llama la atención, porque como, pues lo deja uno, realmente uno, como que, yo entré y no entraba, vine a ver, vine a ver, a curiosear, vine de vacaciones ocho días, cuando se terminaron los ocho días, este, yo dije, bueno, si me admiten, me quedo, yo en ese entonces estaba estudiando, este, también primeros auxilios, me faltaba un mes para terminar, y, y ya este, pues ya no regresé ni a terminar mi curso de primeros auxilios, ni a terminar con el novio, porque con el novio, pues ya nos quedó, que nada más eran ocho días, y al rato regresaba, pero dije, no, pues ya no regreso, y hasta cierto punto también era como una especie de miedo quedarme, y miedo regresar, me regresar, porque dije, qué tal que esto es lo mío, y ya no regreso por miedo, y digo, y, y sin embargo dije, me quedo, total, si veo más adelante que no es lo mío, pues me salgo, es más fácil salirme, como, yo lo sentía más fácil salirme, que ir y regresar, eso como que decía, no, no voy a ser capaz de dejar a mis papás, no voy a ser capaz de, no, como que se me hacía más difícil, entonces dije, de una vez aquí le cortamos con todo, y así fue, y a mí me admitieron, pues bueno, yo alargué mi experiencia a un mes, en un mes, la superiora me dijo que si, eran otros tiempos, no era como ahora, nada más me dijo que si quería ingresar al postulantado, le dije, pues sí, yo estuve allí mis, mis ocho meses de postulante, tomé el hábito, profecé y todo, desde entonces yo he sido muy feliz, yo sentí que este era mi lugar, siempre tenía miedo de estar equivocada, pero no, llegó un momento en que me convencí que era estar a lo mío, y estoy muy contenta, realmente feliz de que esta congregación, dé esa oportunidad de experimentar sin ningún compromiso, pues lo que es la vida religiosa, porque yo no la conocía, yo miraba a las monjas y sí decía yo, como ellas no, conocí una monjita que incluso me cayó un poquito mal, su manera de vestir y su manera de ser, dice, ay no, yo no voy a ser monja, y más o menos como ella, no me gustaba, en cambio cuando vi a las hermanas, me gustó mucho el hábito, me gustaba mucho verlas, pasear en la huerta, se me hacía, no sé, muy bonito, cuando yo tomé el santo hábito, yo me sentía princesa, hasta decía, ay yo me sentía, este no sé, con el hábito largo, casi me sentía reina, y me sigo sintiendo, pero ya menos, más moderada, sí, esa es mi experiencia, y ojalá muchas muchachas se den la oportunidad de conocer, este, yo, yo sí, no he venido, y no me han invitado, pues yo creo que a lo mejor me casó, pero yo creo que no hubiera sido tan feliz como lo soy ahora, eso sí lo siento, me siento aquí muy contenta, muy plena, y no quiero decir que no haya momentos de, pues de sufrimiento, de angustia, pues sí, sí los hay, hay problemas y todo, pero, pues estando con Dios, todo se supera, es el, así como decir, si aquí estoy yo, ¿qué te falta? Nada, nada me falta. Qué gran testimonio de cada una de ustedes, de verdad, es emocionante el conocer, cómo Dios llama, yo creo que todos los que están en la vida consagrada, todos aquellos, incluso, bueno, cualquier vocación, todo tiene una historia, y esa historia, siempre Dios manifiesta, muchos signos, solamente hay, bueno, cada uno, tiene que ver cómo esos signos, puede, pues transmitirlos, y pensar que eso es una llamada de Dios, creo que eso es algo muy importante, que debemos de contemplar todos, y yo creo que también ustedes lo ven así, creo yo, el hecho de, de que Dios llama, a veces en las cosas más insignificantes, es necesario, el ponerse en oración, para poder discernir, en aquello que Él quiere, porque igual, puede ser que dentro de su carrera, dentro de su trabajo, uno puede decir, tengo todo, Dios me llamó para esto, porque si no, yo no hubiera acabado la carrera, o puedo decir, yo hubiera estado en la otra congregación sin problema, porque Dios me llamó aquí desde el principio, pero la realidad es de que solamente en la oración, y descubriendo bien el verdadero llamado, descubriendo qué es lo que Dios quiere de cada uno, podemos descubrir a la perfección, cuál es esa forma, que Dios quiere de nosotros, para llegar a la santidad, y ser felices. Fíjate Ricardo, que yo siento que eso que tú dices, es un proceso, de la persona, porque, por ejemplo, si a mí me hubiera llamado nuestro Señor, antes de terminar la carrera, a lo mejor no me hubiera venido, si me hubiera llamado, antes de tener una experiencia de noviazgo, a lo mejor no me hubiera venido, o si me hubiera venido, hubiera estado yo con la curiosidad de saber, qué era trabajar, qué era tener su propia carrera, qué era la experiencia de un noviazgo, entonces yo siento que Dios llama en el momento preciso, para cada persona, y la experiencia, el contacto con Él de todos los días, es como nos vamos dando cuenta, de qué es lo que Él quiere para nosotros, yo por ejemplo, las experiencias que he tenido, pues en mi imaginación, yo pensaba que eran como Santa Margarita, delante de Santísimo en el coro, y que allí Dios se me tenía que manifestar, sin embargo, yo he tenido las experiencias con Dios, pues en medio del trajín, del trabajo, en medio del trajín, incluso de la calle Miguel Alemán, en medio de carros, en un diciembre, con todos esos locales que se ponen allí, y con una presión de estar aprendiendo a manejar, en una camioneta que no conocía, me acuerdo que tenía mucha hambre, que pasó un señor con una cosa, ¿cómo se llama?, con una cosa así grande, con pan, con ganas nada más de agarrarle el pan y comérmelo, así, y sin embargo, ahí Dios se manifestó conmigo de una manera, que yo lo siento muy patente, entonces, yo las experiencias que he tenido con Él, no han sido en el coro, no han sido expresamente en silencio, en el recogimiento, sino han sido en medio del bullicio, en medio del nerviosismo, en medio de mucho trabajo, entonces, yo sé que Dios está en todas partes, y Él se manifiesta como Él quiere, nada más allá hay que estar atentos a percibir cuál es su voluntad. Así es. Para conocer un poco más sobre lo que hacen en su día normal, nos podrían platicar qué es lo que hacen durante la mañana, si ustedes solamente están haciendo oración frente al Santísimo, o rezan el rosario, rezan las laudes, las vísperas, oficio, están en el huerto, platíquenos un poco más de cuál es su día a día. Nos levantamos a las cinco y media de la mañana. Ay, muy temprano. Menos el domingo que es a las seis. Y después bajamos al coro, al diez para las siete, bajamos al coro, y ya tenemos oración, no tenemos oficio de lectura, luego misa, luego oración, luego laudes, luego salimos a desayunar, después tenemos tiempo de trabajo hasta la una, que es esta, y después tenemos tiempo para la comida, una hora de recreación, y después de eso tenemos nona, después de nona tenemos otro tiempo de trabajo, como hora y media en la tarde, y después ya tenemos una hora con el Santísimo, media hora de lectura espiritual, y media hora de oración mental, con el Santísimo expuesto, y después sigue el rosario, vísperas, después completas, después salimos a cenar, y luego tenemos una hora de recreación, y después tenemos el descanso. Hay que añadir que a todas estas actividades que la hermana enumera, pues van acompañadas de una preparación espiritual, por ejemplo, cuando nos levantamos, hacemos de cuenta que nos levantamos y elevamos nuestra alma a Dios, hacemos una oración, hacemos el ofrecimiento del día, de las obras, cuando nos estamos haciendo, pues igual purifica Señor mi alma, lávame de todos mis pecados, cuando estamos vistiendo, vísteme Señor de tu gracia, que nos presente ante ti desnuda de buenas obras, cuando nos ponemos la tocada, hacemos una oración, o sea, todo esto va acompañado de algo, de una oración, de algo espiritual, que nos va nutriendo el alma, y que nos está poniendo continuamente en la presencia de Dios, no son actos vacíos, son actos que nos van llevando a la presencia de Dios, a unirnos con Él en todo momento. El Santo Padre dice que cada vez que miremos el reloj, dijéramos, este se acerca la hora de mi muerte, o es una hora más contigo, o sea, santificar el tiempo incluso. Sí, es lo que también se dice en nuestro directorio espiritual, que toda nuestra vida y ejercicios, o sea, todo lo que vamos haciendo, cada uno en el trabajo que la obediencia nos va asignando, que lo cual puede ser, desde, tenemos turnos, por ejemplo, de cocina, cada semana, hacemos la cocina una, una por turno, entonces hasta hay variedad, hasta en los guisos, ¿verdad? Para que no sea siempre igual, tenemos también otro trabajo, que es el de la elaboración de las, por ejemplo, de la ropa de iglesia, casullas, ornamentos, manteles para iglesia, purificadores, corporales, es esta otra hermana encargada de ello. Y todo esto, antes, pues hay un ofrecimiento, antes de iniciar nuestro trabajo normal, en el, en la oficina donde nos asignan, tenemos que hacer un ofrecimiento breve al Señor, de todo aquello, que vamos a realizar, invitarlo a nuestro lugar de trabajo, y a nuestro corazón, para que reciba todo eso, como actos de amor y reparación por todas las personas que nos, que nos están en encomendas, ver a su salvación eterna de las almas, que es lo principal. ¿Ya sí? ¿Todo el día? Sí. Es también importante, nosotras somos 16 hermanas, y estamos distribuidas de distinta manera, cada año, nos cambian de oficio, por lo menos a la mayoría, hay algunas que son fijas, por ejemplo, las hermanas externas, pues la mayoría, están en una, en la portería, pero las que estamos adentro, pues este, nos cambian de oficio, de tal manera que, todas aprendemos de todo, si en un momento dado, alguna se enferma, este, es necesario suplirla, pues sabemos, hay quien, este, pueda suplir, o que no pueda en ese momento, pues se suple, entonces cada año nos cambian de oficina, por eso es que tampoco se nos hace aburrido, ni se nos hace cansado, ni tedioso, porque estamos continuamente, en continuo, como movimiento, es un mundo, este, pues diferente acá adentro, por ejemplo, la recreación, hay unas palabras que dicen, Santo Padre, no tengan por poca virtud, hacer la recreación como es debido, y eso pues es claro, porque siendo mujeres, siendo de distintas regiones, de distintas edades, de distinta cultura, de distinta educación, pues se pueden presentar, algunas diferencias, y sin embargo, se necesita virtud, para sobrellevar, se necesita amor, para tolerar, y seguir adelante, queriéndonos, amándonos, y todo por amor a nuestro Señor, entonces, es importante, este, somos una familia, y como en una familia, pues también uno se llega a enojar con algún hermano, pero también, nuestro Santo Padre nos dice, si hay alguna diferencia entre ustedes, que no pase, que no llegue la noche, sin habernos pedido perdón, sin habernos reconciliado, y punto, y aparte, al día siguiente comenzamos concilado. Dentro de estas labores, ¿cómo hacen ustedes para sustentar, pues todos los gastos necesarios, o cómo le hacen para poder ustedes, pues llevar el día a día, tanto para comida, llevar por ejemplo, sabemos que hay gastos de luz, de agua, ¿qué es lo que realizan ustedes, o cómo les podemos ayudar? Bueno, hay personas que nos ayudan, de alguna o de otra manera, pero generalmente, nosotros no, pues trabajamos, no estamos así como, la Divina Providencia, pues nos, nos ayuda, nos provee de todo, pero si nosotros elaboramos las hostias, tenemos un, pues unas máquinas especiales, casi industriales, que, pues nos, nos aportan casi la, la mayor parte de nuestro sustento, tenemos lo que es, este, la elaboración de, ropa de iglesia, ornamentos, casullas, tenemos la elaboración de pastas, este, dulces, y aparte, pues en nuestra tiendita, tenemos cuadros, rosarios, libros, imágenes, que ustedes pueden venir a adquirir aquí, y apoyarnos con la compra, venta de, compra, de, de, de todos estos artículos, que nosotros tenemos, este, y pues aporte las, las aportaciones, donaciones de algunas personas, que si nos dan, este, que les agradecemos mucho, ahí todos los días los encomendamos, eh, a todos nuestros bienhechores, porque muchos nos dan dinero, otros nos dan tiempo, otros nos dan conocimiento, otros nos dan, pues cada, cada aportación, y cada aportación se agradece, había una señora que, y nosotros también compartimos con lo que la divina providencia nos da, porque hay señoras o personas que vienen a pedir despensa, o vienen a pedir algún apoyo, yo ahorita me acordé de esta señora que en paz descanse, ella nos traía huevitos de su casa, y no nos intercambiaba por una despensa, y entonces, pues nosotros, este, hacíamos eso, porque ella se sentía bien así, no quería venir sin traernos nada, pero sí quería que le, porque ella pues tenía huevos, y por aquí era otra cosa, y nosotros, este, también, pues sí, era, era eso, compartir, y dejarnos ayudar, y entonces a ella la encomendábamos como a todos los bienhechores, es este, todos los días oramos por los bienhechores, varias veces al día. Y para la gente, o para las muchachitas que quisieran, pues entrar aquí al convento, que les gustaría conocer más sobre este monasterio, ¿cómo se pueden contactar, o cómo pueden saber qué etapas tienen que pasar? ¿Nos pueden platicar un poco? Bueno, primero, este, pueden ponerse en contacto con nosotros, por teléfono, y las, las que se encargan de la promoción vocacional, pues ya les contestan, y llevan con ellas un procedimiento de aprendizaje, primero allá afuera, y después, cuando lo ven oportuno, pues hacen una experiencia aquí adentro, para que conozcan cómo es, y que vean si esto les gustaría, o les gustaría otra cosa, es como orientarlas, orientarlas, no es de que a fuerzas vienes y te quedas, no, es orientarla para que ella se dé cuenta, qué es lo que quiere, y ayudarla en el silencio, para que ella reflexione también, qué es lo que quiere, también, este, mientras les damos clase, las, las ayudamos, se van con algún conocimiento, con una formación, y siguen en contacto, y así lo ven, lo creen oportuno, pues ya ingresan, y, y pasan un año afuera, en formación, en formación, yendo y viniendo, después ya pueden ingresar, y hacen ya el postulantado, que es un año, luego dos años de iniciado, que ya toman el hábito, y después hacen cinco años de juniorado, o de votos temporales, y después ya viene la profesión, perfecta o solemne, que, que es así como, como andamos vestidas, ya con el leno negro, esas son las etapas de la formación, y este, también nos pueden contactar, hasta el teléfono, 477, 7, 712-0380, pueden buscarnos, en nuestra página de Facebook, Orden de la Visitación de Santa María, León, Guanajuato, o en nuestro canal, este, Orden de la Visitación de Santa María, León, Guanajuato, en YouTube, generalmente, estos, ahorita lo estamos usando, más que para la orden, pues para difundir la devoción, en el Sagrado Corazón de Jesús, en la Guardia de Honor, y vuelvo a repetir, estamos por abrir una escuela, de espiritualidad, de Sagrado Corazón de Jesús, esa, aprendiendo, desde el corazón, entonces, este, basada, a partir del 21 de febrero, la pueden ver, por nuestro canal de YouTube, va a ser transmitida en vivo, este, este, este 21 de febrero, a las 8 de la noche. ¿Dónde podemos encontrar aquí, el monasterio? ¿Qué dirección tiene? Ah, Chopin 104, Colonia León Moderno, por Mariano Escobedo, este, por Mariano Escobedo, entre Tita Rufo, y Calzada Tepeyac, de Guanajuato, de Guanajuato, México. Muy bien, pues muchísimas gracias, yo espero que muchas jovencitas, pero que también, mucha gente se anime, a visitarlas primeramente, a que también conozcan, este monasterio, conozcan un poco más, sobre la devoción, al Sagrado Corazón de Jesús, y que busquemos también, esa consagración personal, y de nuestras familias, que yo sé que también es algo que, que ustedes promueven, que yo sé, que mucha gente quisiera conocer más, pero a veces no tenemos el, el conocimiento de dónde buscar, entonces con esta escuela, que también van a formar, con esta guardia de honor, que ustedes, ayudan, que ustedes llevan, pues ojalá que mucha gente se, se motive, también las jovencitas, esperemos, esperemos de verdad, que, que muchas jovencitas decidan, a darle el sí al Señor, en la vocación que sea, pero si es aquí también, en esta orden, aquí las hermanas, están con todo gusto, para poder recibirlas, poderlas orientar, y algún día también, estar como ellas, en esta orden, ya con sus votos. Es importante, yo te comentaba, en un principio, que estamos ahorita, celebrando, el año jubilar, de nuestro santo fundador, Francisco de Sales, ¿cuál es, la particularidad, de San Francisco de Sales? Si él escribió, en 1604, la introducción a la vida devota, él es escritor, y sin embargo, ¿por qué es actual hasta ahorita? Pues les voy a decir, él, su cualidad, o su principal, misión, es doctor de la iglesia, y ese camino, que él, este, puso en la iglesia, precisamente, fue eso, llevar, o invitar, a todas las personas, independientemente, del estado de vida, que tengan, del trabajo que tengan, invitarlos a la santidad, él, este, da los pasos, para que cada persona, eh, estando en el lugar, siendo un joven, siendo un niño, siendo mujer, hombre, anciano, flaco, gordo, feo, guapo, no importa, lo importante es que todos los hombres, tenemos nuestra misión de ser santos, porque Jesús lo dijo, sean santos, como yo soy santo, pero la pregunta es, ¿cómo? San Francisco de Sales, da la respuesta, cada uno, de, desde su lugar, donde Jesús lo ha, lo ha puesto, o donde la elección, que ellos han hecho de su vida, den la respuesta a Dios, a la santidad, sin cambiar nada, de sus ocupaciones, pero sí, unidos a Dios, en cada momento, ya lo va diciendo, va diciendo, cómo podemos ser santos, y esperamos más adelante, compartirles esta parte, de la espiritualidad, de San Francisco de Sales, es una espiritualidad, para todos, él resumía, este, mucho esta parte, diciendo, sé lo que eres, y sé lo bien, haz lo que haces, y hazlo bien, la llave de la santidad, y después, la otra, que era como, el plus, hazlo con alegría, claro, lo que nos enseña también, una doctora de la iglesia, a Santa Teresita, el niño Jesús, a hacer todo, con amor, con alegría, para decirte, Santa Teresita, este, tiene toda la espiritualidad, de la visitación, de hecho, fue educada, por la, por sus hermanas, y sus hermanas, estuvieron, de educandas, en el monasterio, de la visitación, y tiene Santa Teresita, una hermana, con nosotros, en el monasterio de Caen, que ahorita está su proceso, pues, introducido, para su canonización, beatificación, en, este, está en el monasterio de Caen, Francia, y está incorrupta, y está su proceso, ahorita, con ella, y ella la alcanzó, este, pero Santa Teresita, tiene en sí, toda la, la espiritualidad nuestra. Sí, la bebió en nuestros pensionados, que también, eso, en un principio de la fundación, teníamos pensionados, jovencitas, de la nobleza, de aquella época, que se educaban, en la visitación, y una de ellas, fue Santa Teresita, del niño Jesús. sus hermanas, porque ella no, sus hermanas, fueron las que se educaron ahí. Podemos ver, que la santidad, puede ser en cualquier lugar, en cualquier congregación, en cualquier orden, o en cualquier vocación, el punto es, ser felices, estar con Dios, pero alcanzar la santidad. Les agradezco muchísimo, de verdad, esta entrevista, que nos han dado, estamos muy contentos, de este programa, Coinonía, ojalá, de verdad, yo espero mucho, que mucha gente, regrese, que venga aquí, que también, gane la indulgencia, que ahora, el Papa está concediendo, pero sobre todo, que busque también, ser parte, del sagrado corazón, de Jesús, que nos adentremos, de verdad, a estar con él, y que ustedes también, pues que el Señor, los bendiga. Oramos los unos por los otros, cada quien en su puesto, para llegar a ser santos. Pues estamos todos en oración, y les agradecemos, que nos hayan acompañado, en este programa, de Coinonía, nos vemos hasta la próxima. Dios sea bendito. Gracias. Música Amén. 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 Aquí en Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León.